8 y 37 de la mañana, seguimos en desayunos informales y pasamos al tema que les habíamos prometido. El gobierno uruguayo tiene el objetivo de suscribir un tratado de libre comercio con China y anunció a media 2 de julio que iba a comenzar formalmente las negociaciones en ese sentido. Para acceder a mayor información sobre este asunto, el Frente Amplio convocó al Parlamento, al Canciller Francisco Bustillo, una instancia que se concretó en el día de ayer en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. La oposición entiende que deben hacerse públicos los datos del estudio de factibilidad suscrito entre los dos países y sobre los potenciales sectores ganadores y perdedores. Estuve de nuevo en el mismo error. Otra vez los sectores ganaderos. Está obsesionado por comprar un campo. No estaría mal, ¿no? Ahora que se viene un TLC con China, aumentar todavía las ventas. Me parece un buen proyecto. Sí, sí, sí. Yo esto entiendo. Pero bueno, entre los cuestionamientos que hace el Frente Amplio, cuestiona la estrategia del gobierno uruguayo de tensar las relaciones con el Mercosur en pos de mejorar el comercio con el gigante asiático. Vamos a estar hablando de estos asuntos y por eso recibimos al senador del Frente Amplio, Daniel Calliani. Bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿pudieron sacarse una de las dudas que tenían con la comparecencia del canciller ayer al Senado, a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado? Bueno, fuimos con mucha expectativa. Entramos con mucho también interés en poder conocer las respuestas del gobierno. Nos fuimos con muchas más dudas, ¿no? Sí, fue una comparecencia importante. Vino la plana mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro, los integrantes de algunas direcciones importantes. Y nos fuimos con gusto a poco en el entendido de que no pudimos conocer de primera mano alguna información sobre los resultados del estudio. No sobre el estudio en sí, porque siempre este tipo de negociaciones tienen cierto grado de confidencialidad y es razonable, porque además no se puede negociar en una tribuna. Hay que negociar en marcos adecuados y creo que también los estados tienen que tener cierto marco de confidencialidad. Pero bueno, en realidad se había citado el canciller a una comisión del Parlamento Nacional, donde estaban integrando todos los partidos políticos. Y nosotros esperábamos que de repente por los mecanismos habituales o también por los mecanismos que existen en el propio Parlamento, de poder tener versiones sin actas a los efectos de también tener alguna reserva, se pudiera conocer por lo menos cuáles son los escenarios que se manejan y los resultados de un posible acuerdo comercial con China, que es un sucio comercial vital para el Uruguay en materia de comercio de bienes, es la segunda economía del mundo, desde el 2013 es nuestro principal sucio comercial, el 30% del comercio de bienes se coloca en ese mercado y sin duda es importante conocer adecuadamente cuáles son los sectores que se beneficiarían, en el caso del sector ganadero, como bien sin querer decir. Y bueno, ¿en qué sectores también después pueden tener algún tipo de pérdida, de competitividad, sobre todo que generan maniobra a nivel nacional y que puedan tener también problemas en materia de su inserción y sobre todo de su existencia? Que eso también preocupa, sobre todo en un marco bastante complicado para la economía uruguaya. ¿Ustedes entienden que los titulares, por lo menos, por ejemplo, de cuáles serían los sectores que eventualmente podrían perder, eso no debería estar dentro de la confidencialidad de esta parte del proceso? Bueno, yo creo que ahí hay cierto rasgo que el Ministerio y el Gobierno tienen que guardar y nosotros lo comprendemos porque también hemos negociado los acuerdos comerciales y está bien, pero bueno, yo creo que también hay marcos políticos para avanzar en mayores niveles de acercamiento, sobre todo teniendo en cuenta esto. En realidad, por ahora, lo que se terminó fue un estudio de factibilidad que es bueno para el Uruguay porque se había iniciado y siempre es bueno culminar algo que se inicia con un socio comercial, en este caso con China, pero en términos más como criollos es como cuando uno va a sacar la libreta de conducir, que tiene que hacer primero el examen médico, el examen práctico, después el teórico, el teórico después el práctico, después recién tiene la licencia y ahí puede conducir. Recién en todo este tema de la negociación comercial, de un acuerdo comercial, tenemos el certificado de aptitud física y queríamos también conocer cuáles eran los valores que nos habían, a ver si los valores nos dieron alterados o no nos dieron alterados, si estaban bien y sobre todo cómo se puede ayudar y que en ese sentido el Parlamento Nacional va a ser una de las cajas que va a terminar aprobándose o no en el caso de que existan negociaciones comerciales y se apruebe un acuerdo comercial entre China y Uruguay, se va a tener que ratificar en el Parlamento. Entonces siempre toda la información que tenga el Parlamento es mucho más provechosa para poder avanzar y para ser más dinámico, esto creo que también es importante. Ahora vos decís cómo se puede ayudar por parte del Parlamento, eso por lo menos da a entender como que habría un apoyo o podría haber un apoyo, o sea que la negativa no es 100% por parte de la oposición. No, no, para nada, al contrario, nosotros fuimos promotores de un proceso de acercamiento comercial con China y un acercamiento en general y también un avance en materia comercial, o sea, el Frente Amplio en eso no... Pero ha habido, vos sos muy críticas ahora, ¿no?, desde parte de la oposición sobre la eventualidad del PNC. No, no, del Frente creo que yo no escuché, escuché sí de Cabildo Abierto y de algunos integrantes también, presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet. A ver, creo que una cosa es el instrumento, que es un acuerdo comercial, otra cosa son los contenidos y otra cosa es cómo se llega a ese acuerdo, entonces creo que lo importante es todo, ¿no?, tener un instrumento, tener un contenido adecuado que le permita a la industria nacional preservar algunos sectores, a los sectores que son más dinámicos en materia comercial con China, tener mejores preferencias arancelarias, y también tener un contexto que nos permita avanzar. Yo creo que nosotros como oposición queremos ayudar al gobierno, este es un gobierno que tiene problemas de autoestima y se deja ayudar poco, ¿no? Pero bueno, en ese sentido nosotros le planteamos incluso al canciller la posibilidad de que haya equipos técnicos de los partidos políticos siguiendo el tema de primera mano, también para traspasar algunas experiencias que hemos tenido en el pasado, también conocer de primera mano cómo se está haciendo, el gobierno también quedó como medio reticente en esa solicitud que nosotros le hicimos, pero bueno, en ese sentido nosotros queremos que esto se avance y que se pueda abrir una puerta con China sin cerrar otras puertas que hoy tenemos preferencias arancelarias y tenemos buen nivel de colocación, como en el caso del Mercosur. Creo que lo que tiene que lograr el gobierno es lograr abrir puertas sin cerrar otras, y hoy en su presente y en su futuro, en estos meses tiene la presidencia pro-Temforo en el Mercosur. Uruguay la va a tener hasta diciembre de este año. Yo creo que sería un buen objetivo de la presidencia pro-Temforo en Uruguay es lograr la flexibilización del bloque regional, que haya un aval de los países que integran el Mercosur para que se avance un acuerdo comercial, o todos juntos o en su efecto de manera bilateral entre Uruguay y China, pero hacerlo también con el aval del bloque porque si no se podrían generar otras medidas más complicadas en materia de resoramiento comercial y podría ser complicado también para la industria nacional. Yo recuerdo dos críticas desde el Frente, una de la intendenta Carolina Cose, que era condicional, decía si se abre hoy un TLC con China sería el fin de la industria manufacturera, pero era condicional, era si se abre hoy, cosa que creo que nadie lo tiene... No, no, y además este tipo... Nadie piensa que vaya a ser así. Y la otra era de Orsi, ya más... Sí, me parecía más como... Más crítica del proceso porque decía que él quería algo en el bloque Mercosur y no por fuera del Mercosur, lo cual está muy complicado, ¿no? Claro, de hecho el presidente de la calle Pau le pidió directamente a Orsi que le contestara si quería un TLC con China y que esperaba su apoyo, le dijo directamente, y ahí no apareció el apoyo, ¿no? Sí, a ver, pero a veces se confunden los términos. Una cosa es que nosotros estemos de acuerdo en avanzar en negociaciones comerciales con China y otra cosa es cómo se llegue y cuál es el resultado de eso. Esto es como... Si quieren pongo el mismo ejemplo de la libreta de conducir. Bueno, vos podés llegar a tener todas las clases perfectamente en materia práctica en una academia o podés agarrar el auto y chocarlo en la primera curva. Es decir, creo que hay que tener cierto sentido de un nivel de acumulación positiva y creo que el relacionamiento con China, el Uruguay tiene un nivel de acumulación positiva en materia histórica, esto no es un lauro de este gobierno ni de los gobiernos anteriores, sino que es un proceso histórico, pero me parece que también cómo llegamos a un posible acuerdo comercial también dice mucho. Primero por esto, China es nuestro principal sello comercial en comercio de bienes, ahora el Mercosur es nuestro principal sello comercial en comercio de bienes, servicios y inversión extranjera directa. En realidad, si uno toma todos esos conceptos en materia económica, el Mercosur es nuestro principal sello comercial. Entonces, pelearnos con nuestro principal sello comercial para intentar avanzar con China sería un sinsentido. Yo creo que lo inteligente del Uruguay es tratar de avanzar con China y mantener las preferencias salariales del Mercosur, sobre todo para que la industria nacional y sobre todo aquellos sectores que exportan al Mercosur, que son muchas más empresas que las que exportan a China, son diferentes empresas, son pequeñas y medianas empresas, entonces también eso para el Uruguay es importante. Eso lo mantengamos y bueno, también ganemos en términos de comercio con China, que sin duda es importante. Está bien, pero es claro que ese es el ideal y es lo que está costando lograr. Esto que vos decías de aprovechar la presidencia pro témpore del Mercosur para conseguir, flexibilizar el Mercosur y ya sea avanzar en negociaciones todos juntos o eventualmente lograr los permisos para que Uruguay negocie en solitario sin que tenga consecuencias. Fue lo que intentó hacer el Frente Amplio también en el gobierno anterior y era donde estaban las trabas justamente porque es la misma discusión de siempre. El Mercosur tiene sus problemas para aceptar esto. Ahora hay ciertas señales de parte del gobierno brasileño, hay que ver hasta qué punto eso se puede mantener, pero es lo que es difícil de lograr. La diferencia en cómo se venían dando estas negociaciones es que este gobierno parece más dispuesto a hacerlo en solitario que quedarse esperando que le den el aval como pasó en el gobierno anterior. Bueno, yo creo que nadie espera nada y nadie lo puede hacer en solitario porque los países no se mudan. El problema que tenemos es que si vos te llevas mal con tus socios regionales y sobre todo con tu vecino, vas a tener problemas de otra índole y creo que eso no es bueno para nadie. Primero porque tenemos una relación histórica, cultural con nuestros vecinos y eso siempre es positivo y además tenemos otros intereses. Con Argentina tenemos intereses en materia fluviomarítima, canales de acceso a nuestros puertos. Creo que hay otro tipo de intercambio en materia energética. Bueno, tema de migración. La principal colonia de Uruguay está en Argentina. O sea que creo que hay otro tipo de intereses que se tienen que ver también a la hora de negociar. Ahora, siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Pero bueno, lo importante del gobierno hoy y lo que tiene que lograr el gobierno es tratar de hacerlo de la mejor manera. Porque si uno no lo logra hacer de la mejor manera puede tener consecuencias negativas y capaz que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces me parece que ahí también es importante. Y sobre todo esto, diendo en cuenta el mundo donde estamos. Nosotros estamos en un mundo de mayor incertidumbre, cada vez con pasos más complejos. La situación entre Rusia y Ucrania es compleja. La situación entre Estados Unidos y China es cada vez más compleja. Hace muy pocas horas hubo una situación bastante compleja desde el punto de vista diplomático. Entonces creo que el mundo no está para grandes aventuras. Yo creo que lo que hay que tener es lo que ya tenés seguro mantenerlo e ir logrando pasos seguros para tener otro tipo de preferencias o mejoras a la encelaria. Pero sin perder las que ya tenés. Porque también acá hay trabajo nacional, hay industria, hay producción y sobre todo hay gente atrás. Y creo que eso también es importante por un gobierno que también está tecleando en ese sentido. Ahora, sobre esto que estás comentando ahora, Daniel, de posicionar también en un mundo muy complejo Uruguay en un lugar estratégico. ¿A ti te parece que es conveniente estudiar la conveniencia o no de un TLC con China exclusivamente teniendo en cuenta quién gana y quién pierde? ¿O es importante también considerar qué sinergias se activan con un TLC a largo plazo y cómo eso nos posiciona en el mundo, no? Sí, claro. Hay cosas que son estáticas, no? Así que uno puede decir, bueno, hoy a China se exportan cuatro productos que básicamente es el 90% de los productos que exportábamos. El comercio de bienes, ese análisis que ya se conoce. O puede tener un estudio más dinámico. Esas partes también de lo que le pedíamos al gobierno en términos de cuál es el resultado de ese estudio. Siempre cuando uno hace acuerdos comerciales hay otros elementos que se van encadenando. El comercio de servicios ni qué hablar. La inversión, que la inversión extranjera en China, en Uruguay, es bastante poca y eso puede también tener elementos importantes. Pero bueno, eso también es parte de la ecuación que hay que ver. Nosotros en el 2016 hicimos un estudio de factibilidad como gobierno uruguayo que tenía como tres escenarios y que creo que son importantes porque también es parte de lo que nosotros estamos viendo y que el Uruguay también en ese sentido. Después China no quiso avanzar, pero daba por un lado de si vos avanzabas como bloque regional en conjunto, en términos económicos te daba un buen resultado. Si avanzabas como país de manera individual, pero con la anuencia del bloque regional también te daba buenos resultados porque mantenía las dos preferencias. Ahora, si lo hacías solo, la cuenta país te da menos porque en realidad podías perder las preferencias arancelarias y lo que ganabas no era tan seguro. Pero capaz que la ecuación comparativa debería ser, porque el bloque ya sabemos que hace décadas que se está intentando avanzar el bloque y no avanza. Entonces, en términos prácticos eso acaba sin suceder. Capaz que la ecuación comparativa entonces debería ser o avanzamos de forma individual o no avanzamos. Bueno, a ver, eso de que el bloque no avanza, sin duda el Mercosur tiene luces y sombras, hay cosas mejores y peores. Ahora, el Mercosur da trabajo al Uruguay. Si no miremos el sector turismo o el sector logístico, el Mercosur da trabajo y es importante. Podrá ser mejor o menor en medida, pero es importante. Y eso en un mundo tan incertidumbre siempre es bueno mantenerlo y mejorarlo si es posible. Ahora, lo que me parece que no estamos en momentos como para pegar un salto en un trampolín y tirarnos a una piscina que no sabemos si tenemos agua. Entonces, acá vino el responsable para América Latina y el Caribe de la Cancillería China y nos pasó un aviso a Uruguay. Dijo, bueno, mire, nosotros tenemos muy buenas relaciones con Uruguay, queremos avanzar en materia de cooperación, pero nuestros socios son Argentina, Brasil y Uruguay. Y nosotros queremos que el Mercosur pueda resolver amistosamente esto. Hoy la pelota está en la cancha del gobierno de tratar de tener un adecuado relacionamiento para lograr la flexibilización y poder avanzar en eso. Creo que sería un buen producto de la presidencia pro-tempo de Uruguay lograr eso. Me parece que en ese sentido es parte de lo que nosotros conversamos ayer con el Canciller y que, bueno, que esperemos que también sea concreto. Ahora, usted decía recién que el gobierno se deja ayudar poco, ¿no? Pero también plantea una visión, bueno, no descalificadora de lo que está haciendo el gobierno en este sentido. Lo ve, bueno, con luces y sombras, digamos, es lo que yo entiendo. Pero en una entrevista hace pocos días a Fernando Pereira en el diario El País, dice, el gobierno no tiene rumbo ni en materia económica ni en materia social, y mucho menos en política internacional, lo cual se mantiene en este sentido, en este aspecto, la política internacional, se mantiene en la superficie con anuncios de acuerdos que no concretará. Es decir, es como una cosa muy categórica, como muy tajante, muy negativa. Hay como cosas. Una cosa es la política internacional, otra cosa es la política de inserción comercial. En la política de inserción comercial yo creo que el Uruguay ahí está teniendo un rumbo a país, con mayor o menor sintonía, pero tiene un rumbo a país. Mantenerse en el bloque regional, tratar de sincerar el bloque, flexibilizarlo en la medida de lo posible y avanzar en mejores preferencias arancelarias con países de terceros que no están en el bloque. Eso, más o menos, vos que seguís los temas internacionales, en los 15 años de gobierno de frente, más o menos era así. Ahora, en el tema internacional, yo creo que este gobierno es de las peores áreas que tiene el gobierno. A pesar, cambiamos el canciller a los tres meses. Le hicieron renunciar cuando empezaba la cumbre del Mercosur, empezamos la cumbre con un canciller y terminamos con otro. Eso es un papelón internacional. Fuimos al Reino Unido a pedir un acuerdo comercial y el Boris Johnson ahora está por la cuerda floja. En materia internacional hemos hecho cualquier cosa. No nos jugamos a la administración Trump y perdimos las elecciones. Ahora capaz que vuelve porque a Biden le está yendo mal. Pero en materia de inserción comercial, que es lo importante, que es lo que estamos hablando, a mí me parece que hay un rumbo y es importante tener un acuerdo. La inserción internacional es una parte de la política internacional. La inserción comercial es una parte de la política internacional. La política internacional de Uruguay, de este gobierno, ha sido espantosa. Menos en el punto de la inserción comercial. En la inserción comercial tenemos grandes líneas de acuerdos. Y sobre todo en China, sin duda. Pero bueno, es lo que no se destaca. Es decir, en esta declaración de Pereira pone el foco en todo lo malo. Pereira creo que es más escéptico en cuanto a que se logre un acuerdo comercial. Hoy estamos en una fase que recién terminamos el estudio de prefectibilidad. Falta comenzar las negociaciones. Ayer le preguntamos al canciller de la República cuándo iban a comenzar las negociaciones con China. ¿Qué dijo? Que no sabía. Entonces también eso nos genera cierta... No le preguntamos cuándo iba a terminar, que eso es más difícil porque además... Si no sabe cuándo van a empezar... El que se quema con leche ve la gaillora, ¿no? Después de que le pasó con el estudio de prefectibilidad, que se comprometieron en diciembre a terminarlo y terminaron después, no quieren... Y además en este mundo que es bastante complejo... O la que le pasó al propio gobierno. Es difícil. El Frente Amplio cuando quise... Pero por lo menos un estimado va a decir, bueno, el segundo semestre, el año que viene, no había ninguna fecha. Entonces eso también nos genera cierto escepticismo en términos de, bueno, el avance. Ojalá que le vaya bien porque además nosotros debemos querer ese sentido. Es importante. Ahora, vos decías hace un ratito, no está el mundo para grandes aventuras a propósito de la incertidumbre global. Y lo usabas para decir, bueno, no nos podemos aislar en la región porque no sabemos cómo va a seguir el mundo. Y de repente te aislaste de la región, el mundo se complicó y quedaste solo. Pero en ese sentido, a propósito de la incertidumbre global, han aparecido las declaraciones, ya tienen tiempo, de OPE Pazquet, dudando de la conveniencia del TLC con China. No necesariamente por este aspecto, sino porque el mundo se está polarizando y entonces podés quedar en el equipo, claro, del lado de la gente con la que no te has alineado históricamente, por lo pronto. Desde esa perspectiva, vos qué posición tenés. Yo creo que ese es un error desde el punto de vista político, Rafael. El Uruguay tiene que tener relaciones comerciales con todos los países del mundo. En eso sí coincidís con el presidente de que la política y lo comercial pueden ir por lado de China. De hecho, el frente amplio de su gobierno tuvo relaciones comerciales con la mayor cantidad de países. Nos pegaban porque teníamos relaciones comerciales con Venezuela. Este presidente nos pegaba por eso. Bueno, es que no son problemas las negociaciones con Venezuela. Pero hay que tener relaciones comerciales con todos. Lo que más tenés, lo que digo es que vos tenés que tener relaciones comerciales con todos. Después están las relaciones políticas y diplomáticas que es diferente y que sin duda hay sintonía. Pero en un mundo tan complejo, el Uruguay tiene que tener la capacidad de tener un alineamiento activo. Es decir, tratar de construir relaciones con el sur global, tratar de estar en la mayor cantidad de foros multilaterales, tener una presencia importante. Nosotros tenemos un prestigio a nivel internacional en materia de lo que es la defensa del derecho internacional, los derechos humanos. Eso hay que mantenerlo. Y también al mismo tiempo lograr mejores preferencias en las encerradas para que nuestra producción se coloque y también... Sin embargo, el frente amplio. Quiso avanzar en el TLC con China. Vos mismo ahora decís que estás de acuerdo con eso. Hay que ver cómo se transita el proceso. En su momento, el TLC con Estados Unidos no caminó. Así como otros acuerdos comerciales... A ver, pero medir la inserción comercial en materia de cuántos acuerdos se firman, es una forma. Es como otras cosas que se hacen. El Frente Amplio firmó algunos acuerdos comerciales. Este gobierno lleva tres años y no firmó nada. Ni un memorándum de entendimiento con Isla Fiji. El Frente Amplio firmó acuerdos con Chile, firmó acuerdos comerciales con México, firmó acuerdos comerciales. Ahora, lo importante aquí, lo importante aquí... Bueno, multiplicó por cuatro las exportaciones, aumentó los destinos de exportación. En ese sentido, se podrá decir cualquier cosa, pero hubo una política importante. Se apostó a diversificar la estructura productiva. Las empresas que exportan son más cantidad. Hay empresas pequeñas y medianas, empresas que exportaron, que antes no se exportaban, que eso también es un problema desde el punto de vista del dinamismo exportador. Se tuvieron muchos logros. Ahora, lo importante aquí es tratar de avanzar en materia comercial, con nuestros socios comerciales, teniendo mayores preferencias arancelarias, mejorando nuestra inserción, teniendo buenas relaciones, y después también tener acuerdo. Firmamos un acuerdo comercial con la Unión Europea, histórico. Firmamos un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Avanzarías en un TLC con Estados Unidos si Estados Unidos quisiera? ¿Cómo? ¿Avanzarías en un TLC con Estados Unidos si Estados Unidos quisiera? Nosotros firmamos el TIFA, ¿no? Que es un acuerdo importante y se firmó en el gobierno del Frente Amplio. Pero fue porque no se avanzó en el TLC. ¿Y sabe lo que se propone este gobierno en esa materia? Mejorar el TIFA. Nos decían que habíamos dejado hacer... Lo que pasa es que Estados Unidos no quiere firmar el TLC con Uruguay en este momento. Pero cuando pudo el Frente Amplio no consiguió los consensos. Había gente que quería... Capaz que los contenidos que se proponían no eran buenos para la producción nacional. También hay otro tema que se confunden instrumentos con fines. La apertura y la protección son buenas en función de una estrategia que vos tengas. Para el Uruguay hay ciertos sectores de la producción que es bueno ser aperturista. El sector cárnico, el sector de la soja, la industria de la celulosa. Porque ya tienen encadenamientos nacionales, ya tienen una globalidad de su producción. Y hay otros que hay que protegerlos. El sector lácteo hay que protegerlos. Entonces, hay que tener cierta flexibilidad y sobre todo equilibrio y sobre todo inteligencia en este tema. No es, me caso con uno y voy hasta la máxima. Acá parece que no hay máxima. Justamente hay que tener inteligencia. Yo te veo a vos mucho más conciliador en ese sentido que otros integrantes del Frente Amplio que han salido mucho más duros en este tema. Y te quiero preguntar sobre dos puntos. Uno es, Alberto Fernández hace unos días nada más, en la cumbre, se mostró también, por lo menos un poquito más abierto. Dijo, estudiémoslo juntos. No quedó muy claro si eso fue una declaración medio que para la tribuna o fue verdadera. Pero bueno, por lo menos flexibilizó su postura negativa inicial. Y después, en Brasil va a haber elecciones. Según las encuestas, el próximo presidente podría ser Lula. ¿Te parece que eso puede influir? Es decir, tanto la postura más conciliadora de Fernández como que Lula gane las elecciones en que se abra un poco el Mercosur y se pueda hacer más fácil esto. Bueno, yo creo que el Mercosur tiene un problema de una especie de muerte cerebral. Es decir, tiene un problema de pensarse estratégicamente. Yo creo que el cambio de gobierno en Brasil puede lograr, en cierto sentido, tener una visión estratégica del bloque regional y también de la región. Y eso sería importante, porque hoy Brasil es un hueco desde el punto de vista... No existe un liderazgo político y se encuentra en una situación de crisis económica y política muy grave. Para el Mercosur sería muy importante que haya un cambio de gobierno y que el Mercosur se pueda pensar de manera más moderna, de manera más flexible y sobre todo integrada a este mundo. Brasil integra a los BRICS, integra al G20. Es un socio muy importante para Uruguay. Y siempre que le vaya bien a Uruguay y a Brasil y a Argentina, a Uruguay le va bien. Creo que eso también es importante, porque además comerciamos más cuando las sociedades tienen mejor nivel salarial, tienen mejor nivel de instrucción, tienen mejores niveles de empleo, porque eso permite también tener mejores niveles de consumo. Y lamentablemente eso hoy no es lo que está pasando ni en Brasil ni en Argentina y creo que sería importante que eso también se pueda revertir. Y ayer vimos una jornada muy especial en Argentina, ¿no? Con la asunción del ministro de Economía y si uno la analizaba en frialdad detrás de toda esa parafernalia que hubo. Bueno, es un ministro que asume muy hackeado, con millones de condicionamientos muy complejos que vamos a ver cómo logra solucionarlo si es que puede, pero la situación de Argentina es muy complicada. ¿Por qué cree que Argentina llegó a este punto? ¿Cuál es la visión de su perspectiva de por qué Argentina está tan mal hoy? Porque está lleno de argentinos. ¿Duro? No, no sé. Me va a pasar como Jorge Valle. La situación de Argentina es compleja porque es un país muy complejo desde el punto de vista de su estructura política. Yo viajo bastante, sobre todo a Buenos Aires, al interior de Argentina también. Es un país súper rico. Tiene todos los recursos. Sin duda. Lo cual torna más dramático que este punto. Tiene el petróleo, tiene el gas, tiene... ¿Pero y por qué llegan a este punto? Y bueno, porque hay también a veces intereses muy complejos, no se saben administrar a veces tensiones. Yo creo que en eso también hay que... Nosotros somos dos países hermanados, pero a veces tenemos también diferencias importantes y a veces está bueno mantener esas diferencias en términos de cultura política, de relacionamiento, que creo que es importante. A veces se argentiniza mucho la política uruguaya por algunos actores uruguayos, yo creo que tampoco está bueno... ¿Y el Frente no está argentinizando a la política uruguaya? No, no, nosotros somos carmelitas descalzos. Le votamos las leyes cuando no tienen ni siquiera mayoría del oficialismo. ¿Dónde vio eso? ¿Y quién se hizo en Argentina? ¿Y las políticas económicas que ha seguido Argentina han sido las correctas? Bueno, han tenido grandes dificultades, ¿no? Si hay un desequilibrio fiscal importante, tienen problemas en materia de visas, la mayor cantidad de visas que faltan en Argentina están puestas en algunos países en el exterior, sobre todo en bancos, porque hay un problema también de confianza. Pero con toda esta situación tan compleja que vive internamente Argentina, ¿a ti te parece que dejarían un margen para empezar a estudiar su apertura en bloque y meterse en otro baile cuando todavía tienen mucho por solucionar? Seguramente tienen sus problemas y eso va a generar algunas cuestiones, pero lo importante aquí es tratar de que Argentina se encauce desde el punto de vista económico y que eso también pueda tener tranquilidad desde el punto de vista político y sobre todo pueda haber tranquilidad social, que eso es lo más importante, porque sabemos que cuando se enferma Argentina después la región también se complica. Y bueno, y también nosotros tenemos, la mayoría tenemos familiares, amigos, viviendo allá hace muchos años y creo que lo mejor es que eso se pueda causar desde el punto de vista democrático y ojalá que la nueva asunción de Massa le vaya bien, porque me parece que también es importante. Acá dicen, no es economista. Yo no quiero hacer paralelismo, pero cuando la peor crisis del Uruguay en los últimos años asumió un abogado. Yo no dije que no se conoce el economista que lo va a acompañar todavía. Y creo que eso es importante, porque a veces es tiempo de la política, no tanto de los técnicos. Claro. No, está bien. No digo que eso sea la solución, porque en Argentina la solución es más difícil. Muy bien. Senador Daniel Callani, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Nosotros ahora...